La tercera fase del plan de barrios y pedanías ya ha llegado y lo hace con 10 millones de euros bajo el brazo. Ayuntamiento y Gobierno regional han firmado el nuevo acuerdo que permitirá con dicha cantidad mejorar algunas de las calles de Albacete. Firmamos la tercera fase que va a completar un conjunto de 26 calles, por decir una cifra, aunque va a llevar detalles en muchas otras. Pero por decir una cifra de calles, 26 calles se van a arreglar gracias a estos nuevos 10 millones de euros y que se conviertan en lugares más cómodos para los vecinos, con mejores condiciones de accesibilidad y con mayores cuotas de belleza desde el punto de vista de adorno, de embellecimiento de todas nuestras calles, que es muy importante para todos nosotros. En esta última fase hemos querido disociar un poco los barrios y tocar, en este caso van a ser siete barrios, los que vamos a tocar en diferentes calles, pues para que haya más movilidad en Albacete, porque sabéis que este barrio ha sido entero, el barrio de arriba de San Pedro Mosquero también ha sido completo. Y sobre todo hemos priorizado las calles que más hacen falta tocar en los barrios que vamos a actuar a partir de ahora. Pero el plan de barrios no se ideó solo para mejorar nuestra ciudad, también se creó con la finalidad de la creación de empleo y esta tercera fase también cumple este objetivo. Y en torno a unos 500 puestos de trabajo se valora que de forma directa podrían dar empleo este compromiso que hoy firmamos. La actuación más importante se llevará a cabo en la calle Hermanos Falcó. Los 10 millones no se licitarán en un solo contrato, se irá haciendo poco a poco para no levantar toda la ciudad de golpe y dar trabajo a distintas empresas locales y regionales.